el lugar donde usted vive en el prado usted estaba deforestando era estaba deforestando y está detenido él está detenido porque se hinchó unos 10 matas de javilla y más samán también y otra clase de especies ok eso está prohibido verdad señor ok y fue detenido por medio ambiente ok como su nombre mandante primer teniente lincoln sobre bautista armado dominicana porque en lo que van desde tiempo después que el presidente de la república tiró el decreto de que siendo personas que fuese sorprendido en esta en esta en esta acción fuera sometido a la justicia cuántas personas han apresado ustedes bueno ahora mismo tenemos otro haitiano que lo agarramos ayer lo tenemos en la policía por deforetar para hacer carbón y vamos a apresar como algunos cuatro o cinco personas ok lo gracia comandante cuídese bien igualmente evaristo está malo de salud te está enfermo que tiene su propia presión alta y la falta ok ahora está en plan de operación ok cuántas tareas ustedes deforeto cuando tarea de tierra como 4 ok bueno estamos por otra vía aquí estamos viendo también el agente del ministerio de medio ambiente en trabajo y estamos viendo uno de los seguridad donde hay un señor que me informan que fue detenido de la comunidad del prado fue detenido aquí lo podemos observar el ministerio medio ambiente pues realizando el trabajo bueno ahí va el señor hacia aquel lado ya sea el hospital está medio aquejado de salud cachurri cuéntame cómo van a cómo van los trabajos van bien con la nueva directora van muy bien los trabajos ok van correctamente bien me informa que están ustedes recorriendo toda la provincia exactamente estamos recorriendo toda la zona muy bien en los últimos tiempos han apresado varias personas han apresado tres personas ya ok bien gracias hermano ok